¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El caso de ir por ahí tropezándose, ¿verdad? Claro que no Supongo que quería registrarse, ¿verdad? Voy a soltar esto un momento, por favor Espira un momento Veo que trae un equipaje muy ligero ¿Me permite guardarle de mientras aquí esa mochila? El servicio luego se la subirá, no se preocupe Ha traído poca ropa ¿Cuántos días piensa quedarse? Un par de ellos Interesante Voy a soltar el laboral Bien Bien Voy a mirar Aquí Ha dicho un par de días, ¿verdad? ¿Viene desde muy lejos? Voy a distancia Ya veo Vamos a jugar con él también ¿Su nombre? ¿Dirección? Sí Conozco el sitio Y no, no está muy lejos Muy bien ¿Puedo preguntarle si es un viaje de ocio o de trabajo? Ya ¿Lo espera alguien? Interesante Si me lo permite Puedo echar una firma Puedo echar una firma Que divertido Otro año más Gracias ¿Cómo ha sido Halloween estos días? Tenemos caramelos ¿Le apetece uno? ¿Mmm? ¿Puedes coger los que quiera? Ah, no le apetece Qué lástima Bueno Le advierto que están Deliciosos ¿No? 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 estos momentos, lo siento. Estamos de reformas y está todo hecho un desastre, estábamos esperando que pasaran estas fiestas para ello. Así que solo dispongo de dos habitaciones, ha tenido suerte. Luego puedes coger la que quiera, sí claro, eso significa que ahora mismo es el único huésped. Qué afortunado ¿no? Un hotel entero para usted solo. ¿Nunca le había pasado? Supongo que siempre hay una primera vez para todo. Si me lo permite, le acompañaré al salón. ¿No? Entonces, una biblioteca, ya. Sí, disponemos de una y la verdad es que es bastante acogedora. Bueno pues, iremos a la biblioteca y si me va a permitir que se relaje un poquito, mientras le suben su mochila. Y luego, si por favor tiene que aceptarlo, es un ofrecimiento de la casa, le invitaré a una bebida y algo de comer. ¿Qué me dice? Estupendo. Bien pues, sígame, no se pierda, ya le he dicho que está bastante oscuro. Vamos a la biblioteca. Bien, ya estamos aquí. Se lo dije. ¿Es o no es acogedora? Gracias. Bueno, voy a hacerle una recomendación de un libro. Es uno de mis favoritos, ya que ha dicho que le gusta leerlo. Aquí puede encontrar muchas reflexiones de la vida, consejos, aparte de que creo que es un libro estéticamente muy bonito. Claro. Puede quedárselo de mientras, estos días. Bueno, le dejaré tranquilo unos instantes. Voy a llamar al servicio que le traigan una bebida y unas pastas. Por lo menos, por lo menos para que no se vaya con el estómago vacío a dormir. No quiero que me golpes a mí si empiezas a ver cosas raras. ¿Es broma? Bueno. Voy a llamar al servicio. Relájese de mientras, por favor. Hola, buenas tardes. Le traigo un té y unas pastas. Sí, ¿puedo? Le traigo una bebida caliente. Pero... Pero... Voy a decirle una cosa, ahora que nadie está aquí. Ante nada, no la beba. Lo siguiente que le traigo son unas pastas. Esto puede tomarla tranquilamente. No hay... Nada que temer. Como puede ver, huelen deliciosas. Las hay de muchas variedades. Están riquísimas. Estaban ricas, ¿verdad? Son nuestras mejores pastas. Haga lo que le he dicho. ¿Ha terminado ya? Sí, ya está terminando. Ya veo. No ha querido tomar nada. Lo único es que... No ha querido tomar el té. Mentira. Voy a ir recogiendo la bandeja. Que no beba. Ha dicho que no beba. Ella le dijo que no bebiera. Bueno, espero que le haya gustado. Para retirarse, gracias. Yo le acompaño yo a las ocasiones. Sí, claro. Buenas tardes. Bueno. Ya veo que... Por lo menos ha comido unas pastas. Estaban ricas. Ya. Como que no ha querido el té. Que pena, porque... Lo hacemos nosotros mismos y está... Dale Dios. Es una lástima desperdiciar a un teracio. Seguro que no quiere tomarlo. Bueno. No le insisto más. No somos de esa clase. Por favor. Voy a acompañarle a las habitaciones. ¿De acuerdo? Vamos. Ya hemos llegado. Puedes coger la habitación de la izquierda. O la de la derecha. Puede ir a la que quiera. Es su libre elección. Espero que pase una buena noche. Hasta mañana. Si te vamo a la derecha. Si te détermin. Ya地 de aquí. No hay. La derecha. No hay. Si te etwa. La derecha. Ni me. Be. No hay. Gracias por ver el video.